Y el torneo lo realizaron los profesores de estudiantes, donde yo voy a estrenar. ¿De Río Cuarto? El Río Cuarto, que fue en el Río Cuarto, en el golf. Y el sábado tuve que jugar dos partidos en mi zona, para poder clasificar, para ya pasar a la semi. Y el domingo tuve que jugar también dos partidos semi, que sería la final. En la final, como tres horas tuviste en la final, ¿no? Sí, fue muy complicado. Muy largo, muy largo. Mucho sed, muy parejos. Y sí, porque el contrincante, o sea, le pegaba fuerte y sacaba fuerte. ¿Te metió mucho ace? Sí, o sea, no ace, pero me hizo punto así con el saque. Y los dos que le pegábamos fuerte, eran puntos largos. Claro. Y teníamos que ver quién le erraba. Así que, pero el caso, que te quedaste con otro campeonato más, esto, ¿qué es lo que era? G2, ¿qué es lo que era? No, no, era un torneo así, por un ranking, que lo hacían... ¿De la zona de R4 vendría a ser? Sí, que juegan alguno del golf y de estudiantes. Bueno, y venís de varios campeonatos, ¿no? Mensualmente viajás a un lado, a otro, ¿cuál es lo próximo? Como las aspiraciones para fin de año, vas creciendo tenísticamente más que de la edad. No te alcanza la edad por ahí para todo el crecimiento tenístico, eso es lo que notamos desde afuera. ¿Vos lo notás así? Y sí, porque antes no podía pasar en los torneos primera ronda. Y mientras fui creciendo y fui ganando torneos, y así voy consiguiendo todo. Te van poniendo con chicos más grandes y bueno, y estás... Vos notás este crecimiento, ¿no? Que se va dando torneo tras torneo. Sí, porque en la final tuve que jugar con un chico de 13 años. Y un chico de 13 años le pega mucho más fuerte que yo y me lo tuve que bancar lo mismo. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo próximo, Facu? Y ahora hay un G3 en Córdoba, creo. Y después un G2 que sería en San Francisco. ¿Son estos fines de semana que continúan? Sí, creo que sí. Todavía no me fijé muy bien. Y los papis tienen que bancarlo, porque si quieren ver crecimiento, hay que ir con vos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ¿y seguís con todo el grupo de trabajo en lo tenístico, en lo físico, en lo psicológico? ¿Todo ese grupo que te apoya? Sí, sigo yendo acá con Faresio Fermanelli y a Río Cuarto. Allí también haces prácticas. Sí, estudiante. Bueno, Facu, ya felicitaciones y a seguir con los logros. Ya nos tenés acostumbrados cuando venís, todos los campeonatos que vas consiguiendo y todos los meses te vamos a tener acá. Aunque sea una vez por mes, pero con alguna de las copas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias.